Partido Sevilla-Betis, vamos, un derbi donde los haya Vamos a ver qué pasa, la previsión de los cromos del I Vamos a abrir cuatro sobres a ver qué pasa En el último partido que fue en el campo del Betis Vamos, fue una destroza con dos o tres expulsados Vamos a ver qué pasa ahora con el Sevilla Porque el Sevilla que está un poco mejorando la situación Y el Betis que está más confortable Pero oye, vamos a ver, vamos a ver Vamos a abrir cuatro sobres, primero tiempo, segundo tiempo A ver quién saca más jugadores La previsión de los cromos del I, vamos allá Vamos a ver, vamos a ver Pacheco del Español, aquí no pinta nada Quique Sánchez Flores, que ya no está en el Getafe ¡Ey! Dembele Balón de Oro, nos acaba de salir Dembele Balón de Oro Pero aquí no tiene nada que ver, con lo cual nada El Escudo de la Almería, nada Munir del Getafe, nada Y Unai del Getafe, nada, de momento 0-0, eh, 0-0 Un derbi caliente, que seguramente muchas faltas y muchos rollos Pero de momento 0-0 Vamos a ver el segundo, Cris Ramos Del Cádiz, nada Xavi Hernández, del Barça, nada, eh, la Champions del Madrid Pero nada, aquí no tiene nada que ver, con el cual fuera Nahuel Molina, del Atlético, Sobrino Del Cádiz, ¡Uah! Alec Romero, del Betis, Alec Romero, del Betis Es 0-1, 0-1, y esto sí que tiene una pinta chunga Para el Sevilla, eh, que van a acabar allí fatal Ya me dijeron a Monchi, que no lo quería ir en el campo del Betis Imagínate cómo acabará esto Vamos a por otro, vamos a por otro, vamos a ver, vamos a ver, vamos allá A ver qué hay, a ver qué hay Lautaro, nada Pablo Machín, nada Ey, Reniodo, la Bravo del Atlético, pero aquí no tiene nada que ver, con lo cual fuera El Escudo de Mallorca, nada Dani García, del Bilbao Y Berenguer, del Bilbao Vamos a por el último sobre, a ver si al Sevilla Puede remontar el partido, vamos allá, vamos a ver A ver qué nos sale, a ver Lautaro, del Elche, nada Machín, del Español, nada Ey, nos ha salido Modric, Balón de Oro Mira, Modric, Balón de Oro, pero aquí no tiene nada que ver, con lo cual nada Werner, nada El Biela Turuel, del Almería Y Melero, pues esto tiene una pinta complicada Para el Sevilla, eh, que está en la Europa League Pero aquí mal tema, eh Con lo cual esto parece, pues oye Ganará el Betis 0-1 en el campo del Sevilla Un partido de desastre para el Sevilla Pero por lo demás, pues oye, vamos a ver qué pasa Bienvenidos a los Cromos de Lee Oye, y suscribiros si os parece, nada Venga, nos vemos